Vale, por favor, no os paséis conmigo, no os paséis conmigo, soy novato en esto Vale, tengo que empezar a abrir puertas, chicos, eh, tengo que empezar a abrir puertas Porque aquí me voy a quedar claustrofóbico, vamos, o sea, es que... No, ah, 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 muérete, muérete, muérete Vale, bien, uno menos por ahí, uno menos Vale, te he dado, te he dado, tío, te he dado, te he dado No, no, aquí ya no es un te he dado, es un... Tío, corre, 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 que viene Vale, 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 vale Chaval, cuidado, 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 cuidado Me hagas daño Vale, 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 chicos, por favor, que no aparezcan por las paredes Entonces sí que me meto en un problema Vale, 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 vale Voy a tirar por arriba si me dejan, déjame pasar Vale, 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 vale Ula, 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 ule Vale, 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 vale Vale, no voy a coger la racha para morirme O sea, no, o sea, prefiero aguantarlo Vale, a ver A ver, Steven Aquí hay una trampa, ¿vale? A la que no podamos aguantar más La activamos Eh, muérete Vale, vale, muérete, muérete, muérete Oh, vale, así solo me ocupo de estos Vale, vale, vale Toma trampa Ahí os quedáis Maditos bichos Oh, 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 oh Aún queda otro Vale, a ese lo puedo matar A este lo puedo matar Quiero tener controlado al último Este es el último Uy, chaval No, 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 no Ah, he tirado un mono, me he equivocado de botón Qué tonto que soy Vale, se acabó, chicos, no va a dar tiempo Vale, sí, 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 queda tiempo Vale, no lo mata Lo sabía, sabía que no lo mataría Vamos a pillar esta ventaja Vale Muy un kick Uy, ey, 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 chaval ¿Dónde ibas tú? Vale, creo que esta vez Sí que se va a acabar No, vale Aún queda otro Vale, ey, ey, ey Muérete, muérete Uf, corre, 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 Steven Vale Vale, él está por allí Tenemos esta ventaja Tenemos la otra Nos falta una Nos falta una Y podemos seguir tirándole la caja Hasta que nos toque algo bueno De momento estamos aguantando bastante, eh, chicos Estamos aguantando bastante Y esto me gusta Porque ya os digo Que yo soy un completo novato Vale, vamos a ir por aquí Corre, corre, Steven Corre, Steven Corre, Steven Corre, Steven Vale, bien Vamos 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 Vale, vamos a abrir esta puerta Ahí estamos Es que me acuerdo de todo, chicos Me gusta Me gusta jugar en este mapa Porque me acuerdo Básicamente Vale Y vamos a coger esta también Ala Double tap No me deja Solo cuatro Vale, genial Bueno, no pasa nada Vale, pues Nada Vamos a ir a por la caja, chicos La caja está allí El zombi viene por aquí Vale A ver si No Bueno, da igual Otro mono Muy bien, Steven, eh Muy bien Muy bien Es que de verdad Este sí que lo mata, eh Este sí que lo mata Lo mata ¡Pum! No me por culo Vale Ahora sí que no voy a fallar Toma granada Nada, nada, nada Que no lo he conseguido Espera, un poco más Un poco más, chicos La tengo que aguantar un poco más ¡Hula! ¡Venga! Vale, ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Vale, 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 vale Vale, Steven ¡Ah! Nada Otra vez ¿Has salido? Me he llamado a dos veces Puedo tener más mala suerte Ven aquí Zombi Zombi bonito Hola Hola Creo que Te falta pelo, tío En la cabeza Solucionalo, en serio Venga Vamos, vamos Vamos, chicos Uf Dios mío Qué calor que hace aquí Dios Nada ¿En serio? ¿Quieres que vaya con una ballesta por aquí? Vamos Lo lleváis claro Lo lleváis claro Vale Tengo que aguantar como sea ¿Qué me quedan más balas? ¿Esta o esta? Esta Las dos Las dos tengo bastantes balas Vale Random weapon Venga, venga, venga Por favor, por favor ¡Sí! Vale, chicos ¿Cuál cambio? ¿Cuál cambio? Esta ¡Hala! Venga Ya está, chicos Tenemos la Raycan Vale Y ahora hay que correr Corre, corre, Steven Corre, Steven Corre, Steven Corre, Steven Corre, Steven Hay que mejorarla Hay que mejorarla Vale Vamos, vámonos Vámonos de aquí Sí, vámonos Vamos a usarlo igualmente Aunque haya perros Da igual Aunque haya perros Mejoramos el arma de rayos Y ahora sí, chicos Vamos hasta el final ¿Vale? Hasta el final Hasta cuando nos maten Que yo creo que no puede faltar mucho En realidad Pero bueno Vale Venga Seguimos, seguimos, seguimos Esto es increíble ¿Cómo puede ser que aguantemos tanto? No me lo creo Bueno, a partir de la ronda 20 Ya nos va a costar aguantar Por lo que no está escrito Pero bueno Vamos a comprar He comprado granadas Ya, ya tengo Ah, no me queda dinero Y yo intentando Bueno, va Tres Dos Uno Bueno, chicos Esta partida tan larga Yo creo que compensa Todos los zombies Que no he subido En mucho tiempo Así que, bueno Os lo agradezco de corazón Que la estéis viendo A ver Vale, bien Bien, bien Uno menos Menos, menos, menos Menos, menos, menos Muera, fuera, 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 fuera Fuera, fuera Vale ¿Qué? La Ray Gun Ah, vale, aquí Ray Gun Venga, venga Muérete, muérete Ole Madre mía Cómo mata a los perros En la ronda 18 Vamos Impresionante Vale Corre, corre, corre Muérete, muérete Vale, al menos Ahora recargará Vale, bien Me he quedado con la checa Al final, chicos Adiós a la Galil Muy buena arma en su momento Genial Pero ahora, nada Venga ¿Qué? Tengo tres armas Chicos, tres armas Madre mía Vale, bien Perfecto Tengo tres armas No puede ser verdad Ah, no sabía No tenía ni idea Que la ventaja que había cogido Eran tres armas Venga, tío Impresionante Impresionante Impresionante, chicos Venga Míralos Míralos Cómo vienen por ahí al fondo Ajá Muerto Madre mía Cómo mataron a Galil Es que, suerte que no la he perdido Suerte que no la he perdido Pensaba que tenía que elegir entre dos Oh, la, 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 la No, no, no Que me meto en un buen lío Me meto en un buen lío Como maten ahora Me meto en un buen lío Vale Bien, 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 Steven Vamos, vamos, vamos Ahora hay que rematarlos, eh Hay que rematarlos Vale Ya veo que Esto no es lo mío 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 Ala, todos muertos ¿Qué más? Por ahí viene uno Por ahí Hola, hola Por detrás Vale, vale, vale Chicos, chicos Que vienen todos Vienen todos Vienen todos en fila Vale, vale, vale Vamos a tirar por aquí Hola, hola, hola Que viene más Muérete, muérete Muérete Vale, 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 vale Muérete, muérete Vale No, 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 no De esto me ocupo yo Esto me ocupo yo Ala Moríos Moríos Malditos Vale Hay que tirar Hay que tirar para abajo ¡Ah, ah, ah! ¡Uh! Madre mía Toma, toma, toma Toma ¡No, no, no, no! Me han matado Me han matado ¡Uh! No, chicos No, 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 por favor No puedo perderlo todo No, 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 no Vale He perdido las mejoras, chicos Ah, no No, 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 no Las he perdido Corre, 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 corre Corre, corre Vale, tengo que ir con mucho cuidado, eh Tengo que ir con mucho cuidado Vale, vale, vale Vale, vale Corre, 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 corre Que no tengo titán Vamos, 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 vamos Vamos, vamos por aquí Corre, corre, Steven Corre, Steven Hay que coger ese titán Hay que coger el titán ¿Y cuál he perdido? He perdido la de rayos He perdido la de rayos Vale, chicos No os preocupéis No os preocupéis Aquí no ha pasado nada Así lo digo Así, claro, lo digo Así de tranquilo me quedo Venga Hasta la muerte Me da igual todo Me da igual todo ¿Qué pasa aquí? Oh Vale Corre, 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 corre Corre, corre Oh Chueña Vale Bueno, no pasa nada Vale Corre, 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 Steven Corre, Steven Vale La de rayos No me ha durado nada No me ha durado nada Increíble Míralo El tío este asqueroso Ala Venga Aquí te queda, chaval Vale Acabo de coger tres armas, eh, chicos Por si acaso Vale Pero no me va a servir de nada Tendría que haber cogido el speedcola Ahora que lo pienso Pero bueno Como siempre, chicos Actuar Siempre hay que actuar ¿Por dónde está? ¿Por ahí? Vale Venga Va Moríos ya Pesaos Vale, vale, vale Vamos, vamos Vale, vale Bien, bien, bien Todos muertos Todos muertos Vale Quedaban todo este ejército De malditos apestosos Madre mía Que siguen quedando Pero ¿De dónde sale tanta gente? Vale, vale Muerto, muerto, muerto Vale, bien Buah, chicos Madre mía Vaya super esfuerzo Primera vez que llego tan lejos solo, eh Primera vez O sea No creo que hubiese superado nunca De hecho Las 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 pocas rondas O sea Es que Soy malo Soy malo Chicos Si lo sabéis Es que no es ningún secreto A ver Es secreto a voces Pero no lo digáis a nadie ¿Vale? Que salta a la vista Pero Que quien sea ciego Pues mira Por más suerte Vale ¿Quién hay por ahí? Vale Corre, corre Vale Hay uno por aquí Vale Tengo monos No me acordaba No me acordaba Toma, toma, toma Toma, toma Toma Uh Ir ahí, ir ahí Zombies Ir ahí Ir ahí Ir ahí Vámonos Vámonos ¿Qué os pasa? Zombies ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? ¿Queréis guerra? Tomad guerra Uh Vale Alguien ha dejado algo por ahí Y voy a cogerlo Que lo sepáis Algunos Vosotros Apestosos bichos Ha dejado algo Vale Esto es un poco arriesgado Pero bueno Me da igual Hola Madre mía Vaya super salto Estoy bien Estás en forma, eh Sí Estoy en forma Me conservo Uh 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 Madre mía Vale Vale Vale, vale Uy Vale, vale, corre Corre, corre Estuve Madre mía Los monos de la que te han salvado Tío Vale Corre Coge la speed cola Ala Adiós Pringados Aquí os quedáis Corre Corre, 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 corre Madre mía Vale, me queda Queda uno por aquí tirado Vale, vale, vale Todos aquí en fila Por favor Chicos Voy a hacer una foto ¿Vale? No os mováis Sobre todo no os mováis Vale Uh Muérete, muérete, muérete Madre mía O sea, el tío este me estaba poniendo nervioso Vale, chicos Ahí están todos, eh Otra vez Madre mía Esto se está haciendo hasta de eterno Si alguien se está quedando Por favor Que me diga quién se ha quedado Porque le hago un monumento O sea Quien haya llegado a este minuto del vídeo Por favor Eh Yo qué sé Que lo deje en un comentario Que lo deje Porque es increíble Le haré un monumento Lo mencionaré en el próximo vídeo de zombies Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Vale, vamos, 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 chicos Vamos a tope Ya estoy harto de todo el mundo Yo no soy malo en zombies No soy malo No soy malo Hay que demostrarlo, chicos Hay que demostrarlo Si no, nadie nos cree Nadie nos cree Nos tratan por locos ¿Steven Dyer y Fue uno en zombies? ¿Qué va? La gente se reía Venga, 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 venga Venga, venga, venga Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Ala, ala Muérete, muérete, muérete Madre mía Uf Solo me quedan 18 balas de esta Ala Vale, me quedan 400 y pico de esta Bueno No está mal De hecho De hecho creo que son bastantes Bueno No sé si sean bastantes, chicos Pero bueno Sea lo que Dios quiera Yo voy a seguir a tope Vamos A tope Ala Vale Si queda uno Vamos a aprovechar para Para abrir la puerta Y coger el Doble tiro Ala, por aquí Venga Dámelo Double tap Uf Y vamos a matar al bicho este Venga Se acabó Ahora esto mata Queda a gusto Vamos Venga Vamos para allá, chicos ¿Qué? ¿Aún queda otro? Vale, vamos a pasar en medio El gas El gas nos deja Tontos ¿Dónde está ese hombre? Que estoy escuchando ¿Por aquí? Por arriba Arriba ¿Dónde estás? Va, ven Por favor Que quiero acabar ya Vale, aquí estaba El señor manco ¿Aún quedan más? Dios mío Sí que han salido Fombis ¿No? Si llevo 478 Vale Pues nada, chicos Nada, nada Que no hay manera Que salga nadie Son todos muy tímidos Yo entiendo Que todos tengan mucha vergüenza De salir Pero bueno Si no hay más en medio Oye ¿En serio? ¿Lo digo en serio? ¿Dónde está ese hombre? ¿Sabrá que ha bugueado o algo? No viene ¡Míralo! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Rambo! ¡Rambo! ¡Dios mío! Por favor Un autógrafo Vale, no he activado El teletransportador Por si me hacía falta Solo me quedan Balas de esta, chicos Bueno Que sea Lo que Dios Quiera Venga Concentración máxima En 3, 2, 1 ¡Moríos todos! Vale Venga, venga, venga Esto me gusta Esto me gusta Esto está cogiendo buena pinta Venga, venga, venga ¿Dónde están? ¿Dónde están, chicos? ¿Dónde están? ¡Uf! ¡Sale! ¡Rebajas! ¡Fire sale! Se llama así ¡Oh my God! ¡Oh my God! Vale, vale, vale Ahí está la caja, chicos ¡Oh! 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 ¡Madre mía! Gracias al doble tiro Me acabo de salvar ahí Chicos Y lo sabéis Lo sabéis Los que sois expertos en zombies Lo sabéis que me acabo de salvar ahí Gracias al doble tiro Vale, vale, vale ¡Uy! Vale, vale, vale Vale No me voy a dar tiempo De rebajas Ah, ya se han Ah, estaban las cajas en todas partes Vale, vale Es verdad En rebajas pasa eso ¡Uepa! Que las señoras Las señoras Se vuelven locas Y van a comprar cosas Es verdad Es verdad Me acuerdo perfectamente ¡Olé! ¡Madre mía! ¡Uh! ¿Cómo es algo de esta? ¡Madre mía! ¡Hala! Ahí os quedáis ¡Pamarotes! Venga ¡Corre, corre, corre, Steven! ¡Corre, Steven! No me quedan balas No me quedan balas No me quedan balas No me quedan balas Toma, 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 mono Es la única solución, chicos Toma Toma, granadas ¡Hala, hala, hala, hala! Vale, vale, vale Es la única opción, ¿eh? Hacer eso Vale, ahora estoy sin balas Genial Genial Vale Vale, ¿dónde está la caja? Hostia, ¿tengo que ir hasta allí ahora? No me jodas Por favor Que habrá Habrá alguno con No me quedan, amo ¡No me quedan, amo! ¡No me quedan, amo! No me quedan, amo No me quedan, amo No me quedan, amo No me quedan, amo Toma, ahí os quedáis Vale, vale, Steven Vamos, vamos Si entran aquí, chicos Estoy perdido, ¿eh? Espera ¿Aquí qué hay? Coge esto, coge esto Coge esto Vale Hay que mejorarla, chicos Hay que mejorarla Tenía que coger cualquier arma ¡Madre mía! Ni un cargador entero Flipa, golega ¡Madre mía! Ni eso Vale Nada, nada No hay manera, no hay manera Que no, que no, que no Que no, que no ¡No puedo, no puedo, no puedo! ¡Ah, ah, ah! ¡Estoy atrapado! ¡Ah, no! ¡No, no puede ser! 22 rondas, chicos ¡Ah! No me he acordado del Queen Revive ¡Qué error! ¡Qué error más tonto! ¡Oh, por favor! Bueno, chicos 22 rondas Yo creo que habéis tenido Zombies para dar y vender Espero que lo hayáis pasado genial Que os hayan gustado estos Zombies Sé que estos Zombies a lo mejor no son A lo mejor tan buenos Como los de Black Ops 2 Pero bueno Yo os he traído Zombies Necesitaba traer los Zombies Y nada Espero que os haya gustado Que hayáis disfrutado un montón Como ya he dicho antes Y gracias por los que habéis visto los 3 episodios Realmente sois alucinantes Que lo sepáis Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima ¡Chao! Ah, y recordad Si queréis más Zombies Dejádmelo en los comentarios ¿Vale, chicos? Recordad que si yo veo que os gusta Y os ha gustado que sean tan largos Tan largos, tan largos Pues seguiremos haciéndolos ¿Vale? ¡Hasta la próxima!